David Thermetrix, con sede en Houston, Texas, es un proveedor mundial de soluciones de instrumentación para la medición de temperatura con aplicación en las industrias de procesos. Somos reconocidos internacionalmente por nuestra experiencia en el diseño, ingeniería, fabricación e instalación de productos superiores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Clientes en todo el mundo han contado con nuestra experiencia y pericia desde 1973. Proporcionamos soluciones superiores de termometría para reactores y calentadores y somos el proveedor exclusivo del sistema patentado CAT Tracker, sistema de medición de temperatura del catalizador. El sistema CAT Tracker ofrece las ondas de temperatura más resistentes y a la vez flexibles, diseñadas para estar en contacto directo con el proceso. Cada sonda consiste en un cable con aislamiento mineral que puede medir la temperatura a lo largo de su extensión en varias ubicaciones predeterminadas del lecho del catalizador. Con hasta 16 puntos sensores por sonda, se pueden enrutar 128 puntos sensores mediante una sola brida de 3 pulgadas. Los puntos externos de soldadura proporcionan una identificación visual permanente de las ubicaciones del sensor de temperatura CAT Tracker. El sistema CAT Tracker ofrece a los operadores mediciones de temperatura de alta precisión y elimina errores para años y años sin mantenimiento. Los resultados son estos. Máxima recuperación de la inversión. La mayor seguridad. La mayor confianza. Las ondas se enrutan a través de la conexión de proceso y de una cámara de contención secundaria hacia la caja de conexiones, donde las señales de temperatura se transmiten al sistema de control distribuido DCS a fin de adaptarse a cualquier configuración de plataforma. Hay disponibles los siguientes modelos de cajas de empalmes. Directo, remoto y para espacios limitados. El sistema CAT Tracker se puede instalar y utilizar en varias aplicaciones, incluso en reactores de lecho fijo y fluidizado, reactores tubulares, unidades de CCR, unidades de destilación y unidades de hidrocracking, tipo slurry. Cada instalación comienza en la planta con la entrega de los materiales dentro de una caja de madera. La caja se abre y se revisa el inventario de los materiales. Se retire el conjunto del CAT Tracker usando una crúa, lo que permite que las ondas se enderecen y entonces se colocan en el suelo. El especialista continúa enderezando las ondas y los sensores de temperatura se prueban usando una fuente de calor en las ubicaciones de los sensores de temperatura, mientras se mide su respuesta en la caja de conexiones. Después de verificar que todos los sensores funcionan correctamente, el conjunto se levanta con una crúa para instalar en el reactor. A continuación se insertan las ondas en el reactor y se instalan en su interior, después de verificar que se haya usado el empaque correcto para la brida. El sello principal se encuentra en la interfaz de la conexión del proceso. La ubicación del punto de entrada y los medios de instalación dependen del tipo de reactor. El reactor que se muestra aquí es un reactor de lecho fijo que usa boquillas de entrada lateral para las ondas. Aquí se muestran los soportes soldados a la pared en las elevaciones adecuadas. Las ondas TAT-Tracker se insertan por la boquilla y el personal las guía por dentro y por fuera del reactor. Después de insertar las ondas, se enrutan alrededor de los soportes y se montan con firmeza para lograr que los sensores queden situados en las ubicaciones especificadas. Este proceso se repite en cada elevación especificada, correspondiente a los puntos de medición dentro del reactor. Terminada la instalación, el sistema TAT-Tracker proporciona un perfil completo de temperatura para cada uno de los lechos de catalizador y a la vez reduce al mínimo el desplazamiento del catalizador. Para los reactores de lecho fijo, se usan entradas superiores. Las ondas se insertan a través de una boquilla en la parte superior del reactor. Las ondas corren verticalmente hacia la elevación especificada, a los soportes soldados a la pared o a los internos del reactor. Las otras ondas se extienden hacia abajo, a través de los internos, hasta que todas alcanzan la elevación correcta que corresponde. En las penetraciones de los internos, se instalan sellos especiales, a fin de evitar que ocurran canalizaciones de la mezcla aceite-gas cuando el reactor esté en servicio. El proceso se repite para cada sonda en el lecho del catalizador, lo cual proporcionará al cliente un perfil de temperatura completo cuando el reactor esté en servicio. La instalación del sistema TAT-Tracker en una unidad de CCR requiere insertar las ondas por las boquillas desde la parte superior y o lateral del reactor. Dentro del reactor, las ondas corren contra el filtro en la zona de regeneración. Se enrutan a través de los deflectores sujetados a las partes internas. Aquí observamos la sección del lecho empacado de una torre de destilación. En esta aplicación, las ondas CAT-Tracker se enrutan contra el material de empacado y se fijan a él con alambre de amarre. La siguiente capa de empacado se coloca en la parte superior. En esta aplicación, el empacado proporciona el soporte suficiente, así que no se necesitan soportes adicionales. Este procedimiento se repetirá en varias ubicaciones, conforme las define el cliente. Al finalizar la instalación del sistema CAT-Tracker, este se somete a una prueba final para garantizar que cumpla con el mayor estándar de calidad. Desde dentro del reactor, se aplica calor a cada sensor como una fuente de calor. En la caja de conexiones, se mide la respuesta usando un multímetro. Este paso se repite para todos los sensores en cada elevación del reactor. Una vez que el sistema se conecta al DCS, se realiza una prueba para cada señal en la sala de control. Ahora el sistema CAT-Tracker está listo para entregarse al personal de operaciones. El sistema CAT-Tracker permite al cliente optimizar el rendimiento del proceso al medir con exactitud el uso y desempeño del catalizador y a la vez reducir al mínimo su desplazamiento. Tenemos experiencia con todos los principales licenciantes. Ningún otro sistema puede sobrepasar el desempeño o la exactitud del sistema CAT-Tracker. En Daily Thermetrix, estamos superando hoy las necesidades de mañana. Gracias. 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 Gracias.